Ah wow, morena, ah wow, ah wow, mi vida, ah wow, yo no puedo creer esto, mira a quien tengo yo al lado mío, a Benjamín González, el hombre más famoso ahorita mismo en Panamá en TikTok, mira, yo juraba que era Teresín Jaén, pero yo quiero que usted conozca un poquito más sobre este gran artista, este sábado en a los panameños a las 7 por Telemetro, todo más bueno. Ah wow, morena, ah wow, ah wow, ah wow, ¡Quién la tierra! El reventón de la mañana, humor en tu radio de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¡Alto el reventón de las 3 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!